Cierro mi compa, le enviamos a Angoloteadito A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Es por eso que ella trae mojado su down, su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa compadre, me rosa y me raspa compadre Mis botines nuevos, no compadre, no baile con ella compadre, mamito relevo compadre, mamito relevo Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Que nos mira mi suegra bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Música Música